Amigas y amigos, ¿cómo están? Pues aquí estamos nosotros en un programa especial para hablar de la Batalla de Monterrey. Queremos que nos acompañe para todo el recorrido, porque en esta ciudad se celebró un evento militar muy importante que marcó a nuestra ciudad como una ciudad heroica, porque llegó el ejército norteamericano con armamento muy superior, con número de soldados y de efectivos muy superior también a los nuestros, y aquí se celebró una gran batalla. Estamos en el Puente de la Purísima, así se le llamaba anteriormente. Ahora es el Canal de Santa Lucía y la calle Diego de Montemayor. Esta calle de Diego de Montemayor se llamaba Calle de la Presa Grande, porque había dos presas, esta era la presa grande y la presa chica estaba en Doctor Cos. Muy bien, bueno, pues aquí era una trinchera y además tenía todo lo suficiente como para enfrentar a los norteamericanos y los mexicanos que venían de los otros fortines llegaron aquí, se celebró una gran batalla que ganaron los mexicanos. Ganaron los mexicanos y los corretearon en los norteamericanos y García Rejón, que era el jefe de este grupo de soldados mexicanos, estuvo presionando hasta que los llevaron, fueron correteando atrás de ellos hasta el bosque de Nogalara y en San Nicolás y por lo tanto, este fue una victoria en medio de toda la batalla. Monterrey es una ciudad heroica por muchas causas, una de ellas, la más importante, es por la batalla de Monterrey. Acompáñenos en el recorrido por nuestra ciudad. Estaremos en los puntos más relevantes de esta que fue la gran batalla de Monterrey. ¿Qué tal? Pues veamos que el ataque a la ciudad de Monterrey era inevitable porque Alexander Humboldt, el explorador y cartógrafo alemán, exploró nuestro país en 1803, luego incursionó por Estados Unidos, en donde, rompiendo su promesa, entregó la cartografía mexicana al gobierno norteamericano. Este documento evidenciaba que para llegar a la ciudad de México, la mejor ruta pasaba por nuestro Monterrey. En 1809, el conde de Onís advirtió al rey de España que la tecnología militar de Estados Unidos era un peligro para la nueva España. Propuso reforzar y colonizar la frontera, pero sucedió lo contrario. Se colonizó Texas con sajones protestantes. Después, ya siendo México independiente, Manuel Meriterán advirtió del mismo peligro al presidente de Guadalupe Victoria. Todo porque la diferencia tecnológica entre ambas naciones era abismal. México usaba armas que antes de disparar se le debía limpiar el cañón con una escobetilla, colocar fulminante, pólvora, lavalo, perdigones y compactar todo con una varilla. El disparo tenía una precisión segura de 15 a 20 metros y a los 50 metros ya era errático. Las armas no todas eran iguales. Unas tenían 100 años de uso y otras eran hechizas y de varios calibres. En cambio, los norteamericanos usaban el rifle Mississippi, también de alimentación frontal, pero en una pequeña bolsa estaba todo. El fulminante, la pólvora y el proyectil no requería limpiarse con una precisión de 50 metros y alcance de 120. En cuanto a los cañones de México, algunos eran de tiempos coloniales y otros de la época de la insurgencia. Muy pocos de largo alcance, pero muchos habían sido campanas de iglesia modificadas, habilitadas como cañones y requerían el mismo procedimiento que los arcabuses. Y casi cada cañón tenía su propio calibre con alcance menor a los 100 metros. Y los cañones norteamericanos eran de dos tamaños nada más, unos semiportátiles y otros adaptados a una carreta. Al igual que los rifles, se cargaban con un saco ya preparado, se agregaba la bala de calibres estándar y alcance de 300 metros tenían esos cañones. Además, el ejército mexicano peleaba de la forma tradicional. Primero atacaba la infantería, después le apoyaba la caballería y si el enemigo se acercaba, ya se utilizaba la artillería. Mientras los norteamericanos hacían la guerra así, con una artillería de mayor alcance, devastaban a la mexicana y los cuarteles, desordenando a la caballería. Algunos jinetes mexicanos usaban lanzas y también a la infantería. Para trasladarse no había problemas. Desde Texas podían viajar por todo el valle hasta Monterrey, que una vez vencido tendrían acceso a Saltillo y de ahí al altiplano, sin ningún obstáculo geográfico importante. Para el año de 1846, Texas en realidad ya era norteamericana. Así que de ahí salió el ejército invasor con tropas de línea. Los Rangers de Texas, aquel legendario grupo entrenado para perseguir mexicanos y apaches. En abril de 1846, en el rancho de Carricito, cerca del río Bravo, una patrulla de exploración con 63 hombres al mando del capitán Thornton fue atacada y vencida por las fuerzas del general Anastasio Torrejón. Ante esto, el presidente Polk expresó socarronamente, sangre americana ha sido derramada en suelo americano y le declaró la guerra a México. El presidente Mariano Paredes preparó el ejército para la guerra, pero inmediatamente fue derrocado por el grupo santanista que impuso a Nicolás Bravo como presidente y a López de Santana como jefe del ejército nacional. En mayo del 46, el ejército del norte, dirigido por Mariano Arista, fue derrotado por los norteamericanos en Palo Alto y la resaca de La Palma, que entonces era Tamaulipas y hoy es Texas. De allí marcharon directamente a Monterrey, pero bueno, pues batallando con el camino lodoso por los oportunos aguaceros de mayo. En junio, Monterrey fue declarado en defensa de la plaza ante el inminente ataque. El ejército invasor llegó el 15 de septiembre a Marín. El día 16, Agua Fría de Apodaca y para el 18 saltó la cabecera San Francisco. El día 19 de septiembre, cuatro días después, o sea, este día el 19, el ejército mexicano recibió de Saltillo un convoy con víveres y 8 mil pesos para gasto de defensa, cuando menos. Pero veamos lo sucedido durante la batalla de Monterrey día por día. ¿Qué pasó en la Ciudadela de Tapia y Juárez, donde está ahora el Teatro Calderón? Ese mismo día 19, los norteamericanos movieron algunas piezas de artillería a las cercanías de la Ciudadela, donde lanzaron un ataque. Este movimiento fue un señuelo, pues el comandante Pedro de Ampudia pensó que el ataque sería por el norte de la ciudad y hubo cierta relajación en los fortines de las Tenerías, el poco conocido fortín del hospital, que estaba en Navasolo y Constitución, donde no hubo ninguna acción, y ese día no pasó nada más. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí en la calle de Navasolo, cerquita de la avenida Constitución. Esta calle ya antes se llamaba el Colegio de las Niñas. Bien, pues aquí se celebró una batalla, una escaramuza importante, porque había una trinchera con soldados mexicanos protegiendo la entrada de la ciudad y unos soldados norteamericanos, la caballería norteamericana entra, venían por el plan del río y entra a la ciudad y se topan con esta trinchera. Se empieza el tiroteo y heroicamente entre 5 y 7 mexicanos detienen a todo el batallón y esto hizo, pues hombre, que la gente se conmocionara mucho, porque terminaron con muertos, obviamente, pero a un grado tal que aquí quedó la memoria de ellos, las magas en tres cruces que se colocaron y duraron casi un siglo las tres cruces de madera que estuvieron por aquí conmemorando. Esto es la Plaza Héroes de 1846, que la gente la conoce como Plaza del Reloj, es en conmemoración a este hecho heroico. ¡Continuamos! ¡Gracias!